Cambiamos de tema, vamos a ir a un tema cultural, artístico. Nosotros le comentábamos en la apertura del programa que nos va a dar mucho gusto hablar con uno de los artistas sanjuaninos que más éxito tiene en las redes sociales en estos momentos. Estoy hablando de Mauricio Nozica, este humor que representa y retrata el ser sanjuanino como ningún otro. Lo voy a saludar rápidamente. Mauricio, me da mucho gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Raúl Farrante habla. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Raúl? Muchísimas gracias. ¿Cómo andás vos? Bueno, la verdad que escucharte ya me da risa después de lo que he visto en tus videos, el éxito que tenés en las redes sociales. Fuiste tendencia en Twitter en algún momento. Bueno, contame, Mauricio, inicialmente, ¿cómo surgió esto del ser sanjuanino? ¿Cómo surgió esto de representar la esencia de nosotros tan bien como lo haces? Uy, pero mirá, no sé, debe ser porque soy muy sanjuanino, porque básicamente un día estaba escuchando, ¿no?, como diferentes frases o palabras y dije yo, che, digo, ¿existirá un diccionario sanjuanino o algo como que diga estas palabras son de San Juan? Y me puse a investigar. Y un poco de esta investigación salió unos videos que se hicieron súper virales, que son los que vos hablás seguramente, que hicieron tendencia en Twitter y todo, que son el curso de sanjuanino básico, que son todas las palabras que nada, que usamos todos los días a diario y que a veces no nos damos cuenta y son súper sanjuaninas. Sí, 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 la verdad, pero todo eso nació de vos mismo, ¿no?, de ver la esencia del sanjuanino, o sea, fue una idea propia tuya. Totalmente, sí, a ver, o sea, el diccionario sanjuanino, yo no había encontrado otro video o algo parecido, digamos, hecho acá en San Juan por alguien de San Juan y dije, bueno, o sea, y no hay nadie que genere contenido como de humor sanjuanino, vamos a decirlo así, es como, he creado un nuevo tipo de humor, me parece, porque no he visto a alguien que haga humor sanjuanino, o sea, con nuestras cosas, ¿no? Existe el humor cordobés, el humor tucumano, pero humor sanjuanino como que no había visto hasta ahora. Mirá, Mauricio, y me imagino que esto te ha generado mucha alegría, ¿no?, de ver el éxito que ha tenido en las redes sociales, particularmente. Sí, olvídate, no, no, o sea, es algo que nunca me lo esperé realmente, yo subía videos y todo como para, es un cable a tierra mío, porque yo soy actor y me gusta hacer actuación y nada, por eso generaba contenido, entonces nada, o sea, nunca se me ocurrió que iba a hacer, que iba a explotar de esa manera, digamos, así que yo contentísimo, olvídate, porque bueno, eso abrió muchas puertas y nada, es una ayuda tremenda como para seguir creciendo y que la gente me conozca. Eso, eso te iba a preguntar particularmente, después de este éxito que has tenido, bueno, con todo lo que has hecho con esto del ser sanjuanino, pretendés profundizar esa faceta, ¿no? Porque me comentaste que eras actor, me comentaste que eras actor. Claro, sí, totalmente, sí, sí, mi idea es continuar, de hecho, ayer subí otro video que trata justamente sobre los sanjuaninos en el exterior y nada, la idea es como continuar esto, un poco de representar a los sanjuaninos, por decirlo en algún punto, pero bueno, hago de todo, de todas maneras, o sea, no me voy a encasellar solamente en la sanjuaninada, sino que voy a hacer un poco de todo, bueno, como vengo haciendo hasta ahora. Y has tenido repercusiones de otros lugares del mundo, te han llamado gente a propósito de los sanjuaninos en el exterior, eso, gente que está en el exterior. Sí, muchísima, muchísima, de hecho, o sea, gente que, digo, ¿de dónde llegó? O sea, me mandaban el video de España, gente, o sea, de Europa, muchísimos lados, hasta de Asia, o sea, literal, de países de Asia que ni sabías que existían, y ahí, che, me llegó tu video, parece que hay un sanjuanino en cada región del mundo, es impresionante, y llegó, ¿eh? Llegó a todos lados. Bueno, Moria Kazan, ni más ni menos. Moria Kazan, impresionante. Bueno, imito a Moria Kazan, entonces, no, Moria me mandó un audio impresionante, diciéndome que era su mejor imitador de la voz hablada, así que imagínate cómo puedo estar. Chochísimo. Bueno, me imagino el orgullo que significa para vos que a partir de tus imitaciones y de tus videos, surgió este concurso en Positos de TikTokeros. De Tik, sí, creo que es TikToker, es zanjuan, se llama el concurso, y tienen que hacerla a una imitación, usar el audio original de mi video y hacer su propio video. O sea, está bueno, me mataba risa viendo los videos de los chicos, de los positanos que ya han aprendido a hacerlo, está tremendo. Y has tenido contrataciones acá en la provincia de San Juan, bueno, en esta época de cuarentena seguramente no, ¿no? Se hace muy difícil, pero digo, las propuestas son, cuando se habilite todo, seguir imitando a los sanjuaninos en determinados lugares, actuaciones particulares. Sí, seguramente. Por el momento, mirá, estoy haciendo muchos trabajos virtuales, o sea, como, a ver, digo, como estos son videos grabados que los puedo grabar desde mi casa, estoy haciendo publicidades para empresas, para algunas empresas que me han contratado para hacer videos, pero después tengo como a futuro, me encantaría tener mi propio show, o sea, un show de stand-up o un monólogo que sea mío y poder presentarlo en el teatro. Esa siempre fue mi idea, desde el principio, antes de hacer videos, yo quería hacer eso y cuando me largué a hacer videos, dije, voy a hacer videos para poder llegar a eso. Así que, en una de esas, digo, el año que viene puedo hacerlo. ¿Esto qué viene a ser? ¿Un paréntesis de tu carrera de actor? Sí, yo creo que sí, sí. Porque, bueno, o sea, mi carrera en realidad, o sea, yo no me considero que soy un actor al 100% porque yo trabajo totalmente de otra cosa, o sea, este es mi hobby. Porque nada que ver, soy ingeniero de alimentos, imagínate. Tú eres ingeniero de alimentos, mirá vos, mirá vos, eso no lo conocía. Sí, y estoy haciendo, es más, estoy ahora mismo estudiando una maestría porque me voy a Alemania, o sea, me estoy yendo a perfeccionarme en Alemania y estoy ahora en Tucumán estudiando, así que imagínate. Y todo esto que hago en los videos lo hago cuando tengo tiempo, para divertirme, relajarme, pero no lo hago a tiempo completo. Bien. ¿Y qué te dijo tu familia, los amigos, los parientes? ¿Qué repercusión tuvo? No, todos chochos, me apoyan muchísimo. Mi familia, yo siempre digo, es como el filtro. Yo a mi familia le mando los videos, todos ellos me dicen primero, sí, me gusta, metele, che, esta parte no me gusta, no sé, fíjate. Son como mi público, ¿viste? Cuando haces una obra y se la muestran primero a un público más pequeño, no sé. Yo hago una prueba con mi familia y mis amigos también, ¿no? Mis vecinos, todos recopados, la verdad. He recibido mucho, mucho amor de los que me rodean. Así que, o sea, no puedo decir nada de eso, son unos genios todos. Bueno, y pensé que tenés muchos videos. ¿Cuál es el video que más satisfacciones te genera? Porque tenés el ser sanjuanino uno, dos, tres, después tenés el de los temblores, tenés el de los sanjuaninos en el extranjero. Algo de lo que he podido ver rápidamente. Sí, no sé, mira, a mí me gusta mucho hacer videos haciendo voz neutra, invitando idiomas o diferentes acentos. Y los de sanjuaninos, el que más me gusta, olvídate, es el sanjuanino básico porque son los que más pegaron. Y no sé, son los que más, no me hacen tanto reír, fíjate a mí. Estuve a punto de no subirlo porque decían, che, no sé si está tan gracioso. Pero pasa que no es tan gracioso, pero la gente se identificó bastante. Entonces, me parece que por ahí, a esos videos me encantan. Particularmente la terminología, porque usaste terminología muy sanjuanina y gesticulación muy sanjuanina. Sí, olvidá. Mirá, y el de temblor también está genial, o sea, tan bien representado, ¿no? Porque son escenas que vos ves permanentemente cuando se produce un temblor. Yo, por ejemplo, que trabajo en el gobierno del centro chivico, cada vez que hay temblor, la gente se espanta. Eso de que el sanjuanino como que está acostumbrado, me parece que todavía no está tan acostumbrado. Olvídate, todavía no. Siempre hay algún loquillo que se tira al piso para sentir las ondas de la Tierra, porque ya me ha pasado. Pero, olvídate. Yo todas esas cosas, digo, tengo amigos que los consulten. Digo, che, ¿ustedes cómo reaccionan? Hago como una investigación previa, obviamente, o de cosas que yo ya sé, ¿no? Pero siempre me gusta preguntarle a mis amigos de cómo reaccionan ellos para decir, bueno, sí, o esta reacción, che, les parece común. Porque por ahí me han mandado a hacer cosas que tal vez la digo yo en mi casa nada más, ¿entendés? Hago un relevamiento. Una investigación previa, che. Mauricio, y a ver, me dijiste que sos ingeniero en alimentos. Te vas a Alemania. La idea tuya es continuar, obviamente, trabajando en esto, en tu faceta de ingeniero, o en algún momento explotar tu condición de actor. Y, mirá, la verdad, o sea, me lo han preguntado mucho a eso, y por el momento, o sea, me encantaría. Si me digas de una propuesta muy buena, así decir, che, mirá, hay una propuesta copada de actuación, y tal vez lo pensaría, o sea, porque es algo que me gusta muchísimo. Y yo ingeniero ya soy, digamos, o sea, ya me recibí, tengo mi profesión, puedo seguir trabajando de lo mío, y haciendo teatro, o sea, no me lo impiden, ¿entendés? Es como que pude hacer las dos cosas y nada. Pero si viene algo copado de teatro, así, alguna propuesta en Buenos Aires o algo así, me encantaría también. ¿Por qué no? Bueno, y estás profundizando en este tema, estás yendo a Buenos Aires, estás viendo teatro, sos de ir permanentemente al Colón, por ejemplo, se me ocurre, la cúspide de los actores, ¿no? Ah, bueno, se ha ido muy poco, o sea, consumo muchísimo teatro, me encanta. Siempre que puedo voy a ver alguna obra de teatro, olvídate, soy muy fan y apoyo mucho el teatro independiente. Pero bueno, este año obviamente no he visto nada, absolutamente nada de teatro, porque bueno, todo ha sido por streaming y qué sé yo. Pero sí, soy un fiel consumidor de todo lo que es, y videos, y redes sociales, porque hay que nutrirse también un poco de todo, ¿no? O sea, uno no se mantiene informado y actualizado, también es parte del entrenamiento actoral. Aprovecho el hecho que seguramente sabes mucho de teatro, de cultura, aprovecho tu condición de analista por ser actor, como ves, la movida cultural y actoral de la provincia de San Juan. El tema de la teatrina me parece que ha reflotado mucho el teatro casero, ¿no? Ese teatro original que surge de grupos. Sí, olvídate, la teatrina cada vez, o sea, cada año igual me encanta, yo he participado dos veces en la teatrina y cuando yo participé en el 2011, o sea, hace bastante, ahora lo que ha sido en los últimos años ha crecido muchísimo, aparte muchísimos elencos nuevos que han salido de San Juan. Está buenísimo porque hay gente que ni conoce muchas obras o lo que se hace en la provincia, la teatrina es una oportunidad buenísima para hacerle llegar el teatro independiente y esos pequeños grupos que están escondidos por ahí, que nadie los conoce, a que de repente salgan a la luz. Igual nada, falta un camino todavía bastante por recorrer en San Juan, con el tema de los teatros y todo eso, pero ahora con la pandemia, bueno, imposible, o sea, pobre la gente que se dedica realmente a la actuación porque estamos muy golpeados, digamos, los artistas con ese tema. Sí, sí, la verdad. De todas maneras han surgido muchos streaming que muestran las obras de teatro, lo que se hace de manera casera, de manera auténtica. Teatrix creo que es uno de los streaming que uno puede ver este tipo de obras. Totalmente, para un actor de teatro es un poco difícil eso igual, o sea, es como que no es lo mismo, imagínate que el actor se nutre del público, de la energía del público en el escenario, ¿entendés? O sea, actor desde tu casa no tiene nada que ver para mí como estar arriba de las tablas, pero bueno, es la adaptación que hemos encontrado a esta situación que nos toca vivir, no nos queda otra. Bueno, Mauricio, la verdad que te tenemos que agradecer este diálogo que has tenido con nosotros, realmente es muy bueno lo que haces, te felicitamos, te instamos para que continúes en este camino de la cultura, de la actuación, del humor, y te deseamos también mucha suerte en tu faceta de ingeniero. Para la despedida, una despedida con algún personaje sanjuanino, ¿cómo se despediría el sanjuanino básico, por ejemplo? Niño, espero que anden todos bien, por lo menos, y que estén todos re lindos, y que no los hagas el viento a sonda, que sé que has estado corriendo por allá unos vientos a sonda. Niño, que anden hermosos. Bueno, te mando un abrazo, Mauricio, un fuerte abrazo para vos. Un abrazo grande, muchísimas gracias. Chao, hasta luego. Muy bien. Chao, chao. Chao, hasta luego. La palabra entonces de Mauricio Nozica, uno de los humoristas sanjuaninos, somos actores que están retratando la esencia sanjuanina, el ser sanjuanino, de qué manera nos manejamos en ciertas situaciones, en ciertas oportunidades. Bueno, nos vamos a la...